Biodiversidad es el calificativo que se le ha dado a las infinitas formas de vida que habitan nuestro planeta, vistas desde distintas perspectivas, una de ellas la biológica, representada por flores, animales y sus propios lugares de desarrollo, como el agua, el aire y la tierra misma. Paralelo a esto, tal vez la primera impresión generada alrededor de este concepto se remite también a la diferencia étnica, racial, cultural y social. Negros, blancos, comunidades indígenas, creencias religiosas y modos de vida. Aunque también pertenecen al gran concepto que encierra la palabra diversidad, las discapacidades física y mental no han sido reconocidas socialmente. Aceptar su existencia, darles la importancia que realmente merecen y generar proyectos educativos especiales desde la academia son los intereses generados desde la Facultad de Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. De igual manera y como punto aparte, es importante hacer una retrospectiva acerca de cómo surge la educación en nuestro país a través de los años y hasta nuestros días, para así poder entender sus antecedentes, también los procesos actuales de formación y con proyección a futuro. ¡Gracias! 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 También es protagonista dentro del significado de la palabra diversidad. Niños y adultos con problemas de aprendizaje o en algunos casos con discapacidades físicas requieren de una formación con gente especializada. Desafortunadamente, muchas regiones del país no cuentan aún con este tipo de convenios. Así damos inicio a este primer programa. Veamos. Vamos camino a agua de Dios. Desde hace algún tiempo, la gente de la comunidad, la alcaldía y padres de niños con discapacidades físicas y mentales buscan un apoyo de la universidad desde la práctica de docentes en formación para implementar servicios de evaluación, atención y orientación pedagógica a la población con necesidades educativas especiales frente a los derechos y obligaciones de familias y maestros. El proceso que iniciamos en Agua de Dios nos va a permitir no solo un trabajo de orden pedagógico sino el apoyo a las familias para que el trabajo que se realiza desde la parte educativa tenga el eco necesario en las familias y se haga un trabajo interactivo que permita el verdadero desarrollo de las poblaciones en condición de discapacidad. Saliendo de Bogotá, estamos a unos 114 kilómetros de distancia, más o menos dos horas y media de camino. Para hoy se pronostica que tendremos 28 grados de temperatura. Agua de Dios pertenece al departamento de Cundinamarca y hace parte de la provincia del Alto Magdalena. Está ubicado entre Tocaima y Girardot. Se constituye como Lazareto Nacional. Se crea un cerco de 11 cuerdas de alambre. Se hace una casa de desinfección, una serie de retenes para evitar la salida de los enfermos del entonces Lazareto. Las condiciones de ese casi siglo de represión desde 1870 hacia 1963 cuando se crea el municipio fueron totalmente inhumanas. En Bogotá se concentraban en la estación de la sabana. En un vagón blanco eran ingresados todos los enfermos, traídos desde Bogotá y dejados en la estación de Tocaima. De ahí, en el puente de los suspiros daban su último adiós y eran conducidos a pie a la ciudad del dolor, como era conocido agua de Dios en sus inicios. Hablar de lepra en Colombia es hablar de innumerables cosas. Las malformaciones físicas, la elefancía, que fue lo primero que se produjo. Niños enfermos de lepra a la edad de 9 años en adelante se manifestaba la enfermedad del cáncer. Junto con todo esto, agua de Dios fue creciendo y gestándose un estigma social. Un estigma que durante un siglo se produjo. Aquí no se podía entrar fácilmente, en la casa de desinfección se ingresaba, ahí era desinfectado a cámaras de vapor. Aquí tuvimos una cédula propia y una moneda propia. Una moneda que se denominó Lazareto o Boscoa. Esto era una república independiente, como la hemos catalogado algunas de las personas en Agua de Dios. Esta ley 148 del 61 rompe los esquemas de los Lazaretos y da paso y viabilidad a los gobiernos departamentales de crear municipios. Y es así, con un 29 de noviembre de 1963, mediante ordenanza 78, la asamblea del departamento de Cundinamarca crea el municipio de Agua de Dios y dejamos de ser la ciudad del dolor y nos hemos convertido en la ciudad de la esperanza. Un municipio que quiere crecer y vender una imagen. Un municipio catalogado como la capital cultural de Cundinamarca y uno de los corredores turísticos más importantes. Apuntamos hacia vender Agua de Dios como un municipio turístico, cultural, religioso y educativo. De una manera muy precisa, sin dejar a un lado nuestro contexto histórico. Esto nace de la necesidad de los enfermos de tener un asentamiento, pero hoy en día tenemos la posibilidad de extendernos. Las prácticas de los docentes en formación que acuden a estas comunidades pretenden que los mismos se acerquen e interactúen basados en los contextos sociales, pedagógicos y culturales en los cuales se encuentra inmersa la población. Bueno, la práctica en el proyecto curricular de licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, se conciben como todos esos momentos de formación que le procuran al estudiante la construcción y reconstrucción de su rol de educador. Con poblaciones específicas en contextos educativos, ya sea rurales, institucionales, comunitarios, tanto en educación formal como en educación no formal. Y luego el chasquido de un beso... Hace un poco menos de 20 minutos que hemos llegado hasta aquí. A este instante sobran las innumerables atenciones por parte de la comunidad a la que hemos sido invitados. La tuna, un grupo de baile y un claro contexto histórico acerca del lugar donde nos encontramos han sido suficientes para comenzar a entender que después de muchos años, los habitantes de Agua de Dios han transformado su forma de pensar en sí mismos y pretenden dejar en el olvido el aislamiento al cual fueron sometidos por recibir en sus cálidas tierras gente que padecía del mal de Hansen. Partiendo de esta premisa, encontramos una directa relación con el caso de la gente que piensa que las personas que necesitan de una educación especial no hacen parte de la diversidad en general y que por consiguiente es necesario que sean aislados completamente. Por tal razón se hace necesario crear y subrayar un sentido que rescate la imagen social del discapacitado para contribuir a que el imaginario de fealdad y exclusión se torne incluyente y permita otras miradas. Cristian David, Jacqueline, Paula, Sonia, Laura Patricia y Esteban son el motivo de nuestra visita. Ellos son tan solo algunos de los representantes del resto de la población existente con discapacidad en la región. Los demás no han asistido debido a que es necesario hacer una exploración más exhaustiva por las veredas aledañas. De igual manera, concienciar a los adultos responsables de los mismos acerca de la importancia de incorporar a la vida social cada uno de los niños y adultos que poseen este tipo de discapacidades. Se considera importante que la educación se interese por las personas con necesidades educativas especiales no solo por el derecho que ellas tienen a la educación sino porque se considera que tienen unos potenciales y que como seres humanos pueden desarrollar esos potenciales para su bien común, para su autoestima y para ingresar a la sociedad como personas que pueden servirle. En la actualidad existe el Centro de Vida Sensorial que es un proyecto interadministrativo entre la gobernación de Cundinamarca y el municipio para la atención de niños con edades comprendidas entre 3 y 15 años. Su servicio está dirigido a la población con necesidades educativas. También cuentan con una ludoteca municipal que busca fortalecer la creatividad, la recreación y desarrollar procesos de aprendizaje y socialización a través del juego. Después de que se hizo la ludoteca para la población infantil en general algunos de los padres de los niños con discapacidad crean la fundación Vida, Corazón y Amor. Nosotros somos una fundación que nació desde el año 1999 Los que la dirigimos o los que estamos en esta fundación somos todos padres de familia de niños especiales, todos Es como el único requisito que tenemos para pertenecer a nuestra fundación Inicialmente nosotros contábamos con una fundación más o menos con un promedio de 60 padres de familia pero desafortunadamente también a raíz de que la fundación no ha logrado los objetivos que nos hemos trazado y de todas maneras esto es una lucha que se requiere de mucho sacrificio y de mucho tesón para salir adelante los padres de familia nos han ido abandonando pero de todas maneras como fundación continuamos vivos en este momento tenemos 18 niños de pronto somos los que más hemos luchado y los que más hemos tenido como el valor para seguir adelante y continuar con nuestra tarea Agua de Dios desafortunadamente los niños especiales de pronto ustedes se darán cuenta con los niños que acá son niños adultos pero en unas condiciones bastante críticas o sea ellos son niños que de pronto en la edad que tienen debían estar más avanzados pero es que nunca han tenido rehabilitación o educación de manera especial Nosotros como padres de familia tenemos responsabilidades con nuestros hijos y no las desconocemos y queremos que se nos tenga en cuenta y nos vinculen a este programa porque sabemos que no es un centro de rehabilitación donde abandonemos a nuestros hijos a que nos vean de ellos sino es un proceso en el cual nosotros como padres de familia hacemos o jugamos un papel muy importante Ha transcurrido la mayor parte del día y aún nos faltan cosas por saber y conocer En este instante Adriana y Vivian quienes tomaron la iniciativa de invitar a la universidad a participar de este proyecto comunitario preparan una entrevista con el alcalde para puntualizar algunas cosas que nos servirán de guía a la hora de analizar las necesidades pedagógicas especiales en la región y así lograr que el convenio que se vaya a establecer cuente con los elementos que ayuden a cubrir por completo dichas expectativas Otro es que los docentes no se atreven porque tienen mucho miedo porque ellos piensan que que trabajar con un chico con discapacidad en el aula es trabajar individual con él Hay niños que entran al colegio tienen dificultad para leer lectoescritura y al segundo de primaria abandonan el colegio Entonces tenemos dentro de esa población niños que han desertado y que no los hemos captado porque no se les ha hecho un diagnóstico Entonces cuando uno de pronto hace visitas domiciliarias realiza visitas domiciliarias y pregunta por la situación socio-familial identifica que hay tal vez dos o hay un niño que desertó en segundo de primaria y obviamente vienen las sospechas de uno sobre o problemas de comportamiento o una necesidad educativa especial que fue mal trabajada no fue identificada por lo cual obviamente baja el nivel de motivación del niño por estar dentro de un contexto que no lo está cogiendo Que el acceder a la escuela es muy complicado por las mismas habilidades y necesidades que el niño presenta Entonces esa también es una población muy vulnerable porque es la que hay que trabajar con el cuidador y es difícil de pronto acercarse a cada casa más que que ellos se acerquen a una institución donde les colaboren y les presten la ayuda necesaria Ha sido un día productivo Ya vamos de regreso a Bogotá a poner en orden todas las experiencias recogidas el día de hoy Estamos seguros de que esta iniciativa por parte de la comunidad va a contar con resultados positivos al igual que en otros lugares en donde van un poco más adelantados estos mismos procesos Es así como desde la academia se logra tener un contacto permanente con la comunidad pero estos procesos no solo se adelantan en el área de educación especial ni tampoco se limitan a las regiones que hemos visitado hoy La idea es establecer diversos programas de capacitación en docentes y familias de todo el país Así que estaremos muy atentos para informarles a ustedes de los diferentes programas que se desarrollan en torno a la educación De otro lado aquí en Historias con Futuro hemos querido llevarles a ustedes a partes del proceso de educación en Colombia desde años atrás para entender cómo han participado la enseñanza y el aprendizaje en los diversos procesos sociales del país La calera está muy cerca de Bogotá saliendo por el nororiente tan solo a 28 kilómetros de distancia unos 30 minutos en carro Aquí los niños presentan básicamente problemas de aprendizaje tan solo existen un par de casos encaminados hacia el retraso mental Al contrario de lo que encontramos en Agua de Dios también se encuentra gente desplazada Las clases que allí apoya la Universidad Pedagógica Nacional son las de sistemas, educación física, comprensión de lectura y creación escrita Han tenido oportunidades buenísimas porque conocieron nuevos genios nuevas metodologías nos han traído innovaciones que de pronto uno con los años va a seguir la tradición la tradición y eso es bueno porque nosotros inclusive las personas que estamos a cargo de estos niños aprendimos de ellas cosas buenas y cosas nuevas Cuando ya llegamos acá los docentes en formación asumen un día una jornada completa de clases se ubican en el horario de la institución la idea es no precisamente perder el orden y la organización que ellos tienen entonces perfectamente dictan español, inglés, sistemas pues sistemas es informática todo lo referente a computación son más o menos cuatro espacios académicos más el receso que se hace a la media mañana o recreo donde ellos también participan activamente entonces hacen clase hacen integración hacen actividades de integración y hacen como un papel de docente primario en educación básica primaria Necesitamos algo importante en la calera como es el acompañamiento o el rescatar aquellos niños que tienen problemas ya sea por discapacidad física por discapacidad mental bueno, diferentes discapacidades donde esos muchachos o esos niños en este momento están casi aislados Ellos de todas maneras tienen algunos niños con problemas de aprendizaje integrados y niños con discapacidad también integrados a su manera ellos han tratado como de obedecer a la ley que esto les obliga pero pues también ha tratado como de consultar porque para ellos no es fácil son docentes titulares de hace muchos años la mayoría de ellos han sido normalistas y que se han venido capacitando a través de los años que ojalá este programa no siga solamente a los centros sino a las veredas que es donde también necesitamos esta compañía y verá que la educación se mejora porque cada día se dice la educación la educación y la calidad educativa pero muchas veces no llegan estas buenas ayudas De la misma manera la comunidad de la calera en primera instancia los docentes titulares lo que han aportado a nuestros estudiantes es toda la gama de años de experiencia que ellos han tenido y eso pues ha sido como muy enriquecedor Mi función es acá prestar la labor de un docente en formación con los diferentes programas que es dictar sociales matemáticas, inglés y cada una de estas asignaturas que a uno lo crecen como persona Igual aquí nos recibieron con las puertas abiertas mi profesora titular fue un amor conmigo porque llegó y de una vez me soltó los niños entonces ella era como como a que tú sabes y tú me vienes a enseñar igual ella también me enseñó muchísimas cosas y o sea hicimos un buen grupo se puede decir Lo más importante acá es saber cómo es la interacción y saber cuáles son los procesos de aprendizaje y lo más importante que no tienen o si se tiene en cuenta pero no lo valoran como es el carácter social de cada uno de estos niños y cada una de las familias que entregan estos niños por eso hay diferentes problemas pero uno como docente en formación no los entiende porque piensa que de pronto es que son muy rebeldes por su naturaleza pero no vemos de pronto que es que de pronto tienen una vivencia muy violenta en su casa o al revés son muy felices y por eso vemos niños acá en este sector acá en este municipio vemos niños que se expresan muy bien hablan muy bien hablan fluidamente de ciertas cosas que para uno de joven le causa cierta inquietud y más que todo de docente en formación lo más importante es eso pero aquí en los municipios a uno le sueltan las cosas o sea como que tú eres docente en formación entonces tú vienes a prepararte y vas a aprender de los niños igual aquí uno aprende muchísimo de los niños porque los niños te dan cosas y fundamentos para que tú llegues a las demás prácticas con más bases y tú puedas decir uy yo aprendí de tal lado muchísimas cosas porque los niños eran así así es algo muy diferente como en Bogotá porque en Bogotá los niños son como más agresivos como que llaman la atención más más que aquí uno les dice por favor hagan silencio y ya como que se van calmando es algo muy diferente él se ve en cierta medida discriminado en cierta medida por sus actos es un muchacho que tiene 15 años él debería estar pues ya más o menos en noveno octavo pero él tiene un retardo leve eso hace que los niños lo estereotipen o le den ciertos sinónimos de que no sabe o no entiende la labor de nosotros acá es darles a entender más que hacerle procesos de aprendizaje es que ellos entiendan que este niño está en un factor de discapacidad o que hay que ayudarlo no hay que reprimirlo ni segregarlo lo más importante es que lo oculten como persona y no como alguien que no sepa que no sabe dónde están las cosas es nuestro objetivo trabajar por el otro por el reconocimiento de la diferencia humana adaptando la cotidianidad de los adultos buscamos encontrar los puntos sensibles de sus pensamientos para darle vida y movimiento a sus deseos los sueños que tienen para sí mismos y para los demás en cada jornada de práctica aprovechamos al máximo los diferentes espacios y recursos que tenemos el aula el recreo el niño en su individualidad son los principales espacios para conocer para dar y recibir hasta el momento hemos aprendido a conocernos a valorar lo que tenemos y a proponer experiencias desde la academia que generen la convivencia la tolerancia y la creatividad acabamos de ver cómo es posible generar estos procesos de educación especial en poblaciones que lo requieren con urgencia gracias a la iniciativa de toda una comunidad y teniendo en cuenta los antecedentes históricos que en este caso presenta un municipio como el de Agua de Dios actualmente iniciados hace algún tiempo se desarrollan estos mismos procesos en poblaciones aledañas a Bogotá en la Calera y San Antonio del Tequendama se atienden necesidades de una población mucho más amplia en rangos de edades y problemáticas sociales según se ha dicho recordar es vivir tal vez por esta razón es importante hablar de los inicios de la educación y rápidamente remontarnos al año de 1870 cuando por primera vez en la historia de Colombia un decreto definió la educación como una de las funciones del Estado y obligación de los padres para con sus hijos como parte entonces de esta reforma asistimos digamos a la creación del decreto orgánico de 1870 bajo la presidencia de Eustorgio Salgar ese decreto orgánico de instrucción pública se dice digamos que es el primer decreto que en el país va a pensar la reforma educativa como un todo por eso se llama decreto orgánico porque va a pensar digamos en las tentativas de conformar un sistema educativo nacional único entonces va a pensar en los distintos niveles de ese sistema va a pensar digamos en los intereses políticos que tiene el Estado respecto al sistema educativo nacional en la medida en que se debe constituir digamos como su principal referente y a su vez también va a permitir que desde el punto de vista de la formación de maestros se empiece a pensar en la necesidad de fortalecer las escuelas normales escuelas normales a principios del siglo XIX no existían como instituciones propias porque los maestros se formaban dentro de los mismos dentro de las mismas aulas en donde los niños recibían clases los maestros iban simultáneamente siendo formados desde el desarrollo de la constitución de 1886 para los conservadores y una parte de los liberales el catolicismo debería ser el denominador común de los colombianos pues la iglesia era la única institución nacional capaz de dar coherencia a esta sociedad desarticulada además era necesario dotar al país de un sistema político más centralizado para permitir el restablecimiento del orden y neutralizar las oposiciones y los regionalismos una de las mayores tensiones que hubo fue relacionada con la consolidación de los estados nacionales y en esa medida con el papel que debía cumplir la educación como gestora digamos de un proyecto nacional en torno a eso entonces se puede decir que se hicieron distintas tentativas en el siglo XIX pero esas tentativas igual que las del siglo XX es importante aclarar que van a estar signadas digamos por las tensiones entre las élites de cómo organizar la sociedad y por supuesto también por cómo organizar la educación la legislación de 1870 no rompió con la iglesia puesto que dejaba en el programa escolar algunas horas de instrucción religiosa impartida por los curas y concedía a estos últimos el derecho de velar por el contenido moral de la enseñanza sin embargo establecía la neutralidad del estado en materia religiosa entonces el decreto orgánico de 1870 le va a dar mucha importancia digamos a estas tentativas de crear unas instituciones de formación docente pero desde el punto de vista estatal volviendo un poco a la idea de que en las tentativas de separar la órbita del estado de la de la iglesia se requería digamos que hubiera instituciones que no fueran de carácter religioso sino de carácter estatal en ese contexto entonces se trajo al país una misión pedagógica alemana teníamos mucha influencia de Alemania no solamente porque Alemania era pionera digamos en su reflexión sobre cosas pedagógicas sino también porque había mucho comercio con Alemania entonces van a llegar unos pedagogos alemanes encargados de fundar unas escuelas normales en distintas partes del país y esas escuelas normales y esos profesores normalistas van a ser digamos los que van a empezar a modernizar las reflexiones en el orden de la pedagogía de esta manera hemos concluido lo que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy una mirada de las prácticas de docentes en formación en el área de educación especial vista en una pequeña parte del país y desde regiones que buscan la necesidad de implementarlas así como de otras donde apenas comienza a gestarse pero que igualmente augura un futuro promisorio también cómo se inició el proceso de desarrollo de los docentes en nuestro país a principios del siglo pasado y cómo ha sido su trascendencia con el pasar del tiempo esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para una vez más iniciar un interesante recorrido por historias con futuro hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.